Estas fiestas patrias, queremos celebrarlas a lo grande y qué mejor lugar para festejarlo que nuestros clubes zonales de Lima y parques. Estas fiestas patrias, ven y disfruta de las diferentes actividades que tenemos preparadas para ti. Se realizarán grandes eventos artísticos y culturales para toda la familia. Podrás divertirte en las zonas deportivas, granjas, lagunas, parrillas. Además, podrás disfrutar de las presentaciones estelares de Sonia Morales, Max Castro, Los Kipos y mucho más. Por eso, estas fiestas patrias, hazla linda, hazla en Lima.